¿Qué es la entidad moderna? Cuando se forma el Estado moderno, la entidad moderna, en 1880 con el gobierno de Roca, Roca sanciona una ley que es quizá el mayor recurso a la cultura para la integración argentina, que tiene que ver, que es la ley 1420 de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, que tiene que ver también con la formación del normalismo, la enseñanza de los maestros normales nacionales, y entonces a todos los chicos les ponen el guardapolvo blanco, le enseñan a cantar el himno y a hablar en idioma castellano, y entonces de aquel mosaico de italianos, españoles, turco, judío, gaucho, sale una nación. Los hijos de la 1420 son los que van a llegar al gobierno con el Grigoyen en el 16. Pero viene la Primera Guerra Mundial, y entonces con la Primera Guerra Mundial aparece los esbozos de lo que va a ser la sustitución de importaciones. Y allí con esa creación de la sustitución de importaciones, como en Europa en el 18 viene la crisis, la crisis muy fuerte, tenemos otra ola inmigratoria. Pero esta ola inmigratoria ya viene más en función de este principio de construcción de tejido urbano. La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial